Todo el mundo inteligente entiende a Vox. Voy a titular así este vídeo, que se me ha ocurrido ahora, y quiero pensar que... que... bueno, quiero pensar... Los periodistas de los medios de comunicación... Voy a meterme otra vez con Julia Otero. Son inteligentes, en serio. ¿Hay alguna neurona? Bueno, ya sé que es feminista. O sea, las feministas, como lo que dije el otro día, en el vídeo de Johnny Depp, veed este vídeo para que veáis lo que opinan las feministas. Bueno, las feministas, para ser feministas, no tienen neuronas. Una mujer que fuese inteligente, pues no es feminista. ¿Y qué es una feminista? Irene Montero. ¿En qué se califica Irene Montero? Pues es una mujer que no tiene ni estudios, ni trabajo, y que ha llegado a ser lo que es por ser la concubina de... ¿No? En serio, esto es el ejemplo que quieren poner las feministas para decir que ellas son iguales a... O sea, tú eres algo porque te acuestas con... O sea, estás intentando reconocer la igualdad de las mujeres. O sea, estás diciendo que las mujeres sois capaces de hacer lo mismo que los hombres y tú llegas a tu cargo porque te acuestas, te metes con alguien en la cama. Todo lo contrario, ¿no? O sea, mi feminista es Rocío Monasterio. ¿Rocío Monasterio es arquitecta por acostarse con Espinosa de los Monteros? Pues no. Es arquitecta porque ha estudiado arquitectura. Irene Montero es ministra del Gobierno de España por sus grandes estudios y trayectoria profesional. Bueno, íbamos a hablar de... Mira, Irene Montero, Vox... Podemos... Feministas Julia Otero. Menudo pérdida de ideas que he hecho a ver si lo... Madejo, hago el ovillo y saco el hilo y os pongo bien. Vamos a ver. Bueno, ya partiendo de que yo soy Asperger, que esta es una particularidad y peculiaridad que tengo. Hay gente que nos llama tontos, pero es que pensamos diferente. Bien. Pensamos diferente, ¿qué quiere decir esto? Que, claro, siendo Asperger, igual yo soy capaz de... No es que sea tonto. Como la gente nos trata de tontos, es que... Ah, o ti está tonto. No. Vemos la realidad de otra forma diferente. Yo, en serio, cuando oigo a Iván Espinosa de los Monteros, a García Gallardo, a Bascal, a Ortega Smith, es que cual... Yo oigo las cosas y las entiendo. Viene Julia Otero y no. Y la de... Maricar... Juan... No, pero hay otra. La del microespacio este de... Somos humanos. Yo digo, pero ¿cómo no entiendes? A ver, es que todo el mundo comprende que España funcionaría mucho mejor y tendríamos que pagar menos impuestos. La gente pobre si quitasen 17 gobiernos. Es que esto no hay que pensarlo mucho. Todo el mundo entiende lo que dijo García Gallardo el otro día. A una señora que va en silla de ruedas. Te voy a tratar como una persona normal, porque eres una persona normal. No me importa que vayas en silla de ruedas, porque no te considero minusválida, ni te considero diferente. Te voy a tratar igual. Y aunque los demás te hagan victimismo y te traten diferente, yo te pregunto, ¿cómo quieres que te trate? Como una persona normal. Y viene Julia Otero y la otra armando escándalo, haciendo sangre. ¡Ay, qué malo es Vox! Y yo diría, pero ¿tú eres periodista profesional? ¿En serio? ¿Has estudiado periodismo? Julia Otero, entiende veras. Y la del microespacio este de Somos Humanos. ¿En serio? Porque el más tonto del mundo entiende las palabras que ha dicho Vox. Entonces hay dos tipos de personas, llamadas periodistas, que se llaman periodistas... No sé en qué facultad estudiaría Julia Otero, pero es que hay veces que a mí la gente no me parece periodista. Y digo, bueno, vamos a pensar que no ha llegado a la radio por feminismo, sino que ha llegado por... Y digo, bueno, vamos a ver. Tú puedes ser progre, periodista progre, de izquierdas, podemita, de... Lo que ha que hagan los animales o humanos. Porque igual ya está prohibido utilizar estas palabras en YouTube. Vale. Y criticas a Vox. Podemos te parece todo cazo. ¡Oh, qué bien! Lo que acaba de hacer de la mujer, la imagen que da el feminismo, ¡Oh, es buenísima! Pero Vox es malo. ¿Tú eres progre? Hay dos personas que critican a Vox. Los progres de izquierdas, Podemos, y la gente votante del PP. Que también se aprovecha ahí para que me voten a mí y critico a la otra. ¿Por qué le critico? Porque diga cosas mal. Es que son nazis. Vamos a ver. Si lo dije... Ojo, tenéis el vídeo. Se llama García Gallardo. Si es que tampoco hay que... ¿Qué dijo García Gallardo? Yo lo entendí. ¿Qué dice Vox de las comunidades autónomas? Vamos a ayudar... Es que... ¡Uy, qué malo es Vox! Vox, extrema derecha. Vox, nazi. ¿Qué dice Vox? Vamos a ayudar a la gente pobre. ¿Qué dices, coño? Este es el mensaje del PSOE. Vamos a ayudar a los obreros. ¿Qué dice Sánchez de los obreros? De los camioneros que dicen... No queremos trabajar perdiendo dinero. Porque ya... Hemos trabajado con una mierda de sueldo. Ver los vídeos de la huelga de camioneros. Hemos trabajado a... No ganando nada. Y ya, trabajar a pérdidas. O sea, pagar el diésel más caro. Y entonces, ya sacar el camión me cuesta dinero a mí de mi bolsillo, de mis ahorros, poner dinero... Esto no lo entendía Julia Otero porque ya nunca ha puesto dinero en su bolsillo para trabajar. Ella no va a la radio y dice... Toma, Onda Otero, mil euros. Te voy a dar, o cien euros al mes. No, te da a ti, Julia Otero, es que ya sé que eres feminista. Y las feministas, pues no. Normalmente, Onda Otero te paga a ti a fin de mes, pues vamos a decir, mil euros. Seguro igual que te paga dos mil. Pero es lo mismo. Onda Otero Radio te paga a ti. Por hoy ya hay de trabajar. O aunque no vayas porque hayas estado de baja, por lo que haces. Te suele pagar la radio, te paga a ti. No es que tú vayas a la radio y digas, mira, yo vengo aquí todas las semanas y voy a pagar al mes, yo, Julia Otero, de mi bolsillo, de mis ahorros, voy a darle a Onda Otero 200 euros al mes. Pues esto, Julia Otero, es lo que han hecho los camioneros en España. Lo que no entendía es que cuando hizo el debate tuve que mandar un tuit, un tuit no, fue un whatsapp, bueno, fue un tuit, me da igual, explicándole qué era trabajar a pérdidas porque ya ni Elisabeth ni sabía qué es esto. Hablan de gente pobre cuando ya son ricas, o sea, es como si la ministra de Igualdad critica a las mujeres que han llegado. Bueno, la imagen de las mujeres que tenemos porque se han acostado con el jefe, me diga, hombre, que hable esto, que lo critique, Lucía Otero, me parece bien porque ya no se ha acostado con nadie para llegar a su cargo. O sea, en España tenemos dos tipos de mujeres, las profesionales que han estudiado una profesión, que son válidas por sí mismas y son iguales que los hombres, bueno, criticas que no te den las mismas oportunidades, perfecto, y las que solo llegan al ministerio o ostentar el cargo que sea porque se han acostado con el jefe. Bueno, y claro, pues el intelecto de esta gente no da más de sí y entonces cuando dice una persona que va a tratar a otra igual, arma un escándalo. Y tú puedes armar escándalo porque eres del PP y quieres criticar para que no voten a Vox, porque sabes que Vox te dice la verdad y entonces, como dice, nos anda con... En medios, intentando quedar bien con todo el mundo, dice la verdad, o sea, pues le criticas para que no lo voten. Y los progres, pues le critican. Que esto puede... O sea, cualquier gente normal, dices, bueno, la gente normal no piensa y no entiende. La comprensión lectora en España está muy mal. Pero dices, joder, una periodista como Julia Otero, que habrá estudiado, por lo menos en mi época eran cinco años de facultad, comprensión lectora, si es que no hay que ir muy lejos para entender que García Gallardo dice, te voy a tratar como una persona normal, joder, ¿dónde está el nazismo? Y la del espacio de las... Es que no me acuerdo. De las cinco, somos humanos. ¿Dónde está el nazismo de decir te voy a tratar igual? ¿Dónde está lo malo de decir, camioneros, os voy a ayudar? ¿Dónde está lo malo de decir, estamos con la gente pobre que no queremos que la... Y tú, sin embargo, hay que pagar impuestos, pero ¿por qué hay que pagar impuestos? Es que Sanidad y Educación... No, 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 perdona. Vale, voy a pagar sólo impuestos para Sanidad y Educación y no voy a contribuir de mi sueldo de autónomo a los 17 gobiernos de España. Que se mantenga... Que, vale, que no se pueden quitar las 17 gobiernos autónomas. Pero cero impuestos. O sea, que nadie pague ni a la Junta, de donde sea, ni a la Diputación. Ningún impuesto. Es que no cobren. Que den servicios, pero que no cobren. Y que los que vayan ahí a trabajar, pues que lo hagan por... Como decía este del PP que echaron, el Pablo, por vocación de servicio público. Si quiere mantener la... Claro, no, es que yo quiero estar en mi cargo cobrando. O sea, tú estás en la radio cobrando. Y él... Claro, pero ¿quién paga? Tú estás en la radio... Y cobras, pues porque es privada. Vale. Pero si fuera pública te pagaba yo. Yo, de mis impuestos de autónomo pago yo. O sea, te pagan periodistas para que digan bobadas en la SER. No, en la SER no. En Radio Nacional Española, por ejemplo. O Televisión Española. O sea, me están quitando a mí, camionero, de mis 500 euros al mes, 300, para pagar a uno que está diciendo bobadas en la radio a favor del gobierno. O al señor Tezanas, para el CIS. O pagando al presidente de la Comunidad Autónoma, que me da igual. Vale, pues... Yo no quiero pagar todos estos impuestos. ¿Vale? Mis impuestos, sanidad y educación, no pago más. Al que tiene mucho dinero y se lo paga a otro, pues no ve la realidad. Esto es lo que pasa a Julio Otero y a toda esta gente que es de izquierda, son muy progre, pero que luego reciben mucho dinero al fin de mes. Para ser de izquierda, si votante socialista, y para ser socialista, presidente de España, tendrías que tener un sueldo de 600 euros al mes. Y mantener cuatro hijos, o cuatro miembros de familia. Con ese sueldo. Y si bien es que no puedes, hablar entonces ya con propiedad y conocimiento de causa de subir impuestos o no. Y a ver si sobran 17 gobiernos autonómicos, que pagamos de más, porque tú, yo, autónomo, tú, Julio Otero, ¿qué vas a pagar? Pero los autónomos pagamos de nuestro sueldo los 17 presidentes. ¿Por qué tengo yo que pagar el sueldo de 17 presidentes? Y 17 equipos de ministros. ¿Por qué yo? Claro, luego, en Inglaterra, o no sé dónde, cuotas 50 euros a la seguridad social. Hay sitios que no tienen. Bueno, tampoco tienen sanidad cioca. En España, 300. De lo que no es sueldo de 400. Claro, porque tengo que pagar yo. Bueno, yo creo que el vídeo de hoy ha quedado muy largo. Otro día hablamos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!